Esta mañana nosotros hemos pensado que los cuadros políticos, los cuadros de funcionarios públicos, sobre todo en las organizaciones como son las municipalidades, debe haber renovación. Nos decía Gastón Balúa, quien está postulando también a la Municipalidad de San Isidro, días atrás que estuvo en el programa, hay que dar paso a la renovación a la juventud, que creo que viene con unas proposiciones, con ideas frescas, con ideas mucho más modernas, porque la verdad, si vive cierto los años, no pasa que más no le da la cuota de experiencia a una persona, pero también es cierto el desgaste es propio de la edad, entonces ese desgaste hace que muchas veces se pretenda todavía mantener la idea, los clásicos, los ortodoxos, cuando se niega a veces el paso de la modernidad. Y la modernidad exige otra energía, necesita un impulso, una inyección de salir adelante, de ganarle tiempo al tiempo, y eso es la juventud, evidentemente. Entonces los cuadros se tienen que renovar. En la Victoria sucede que ahora hay postulantes, obviamente, para el cargo del sillón municipal. Uno de ellos es nuestro invitado de esta mañana, Mario César Uribe Rubio. Él postula a la alcaldía de la Victoria. Por decirlo, la Victoria es un distrito que tiene, es como dijo Raimondi, está sentado en un banco de oro, pero vive miseria, no sabe aprovechar ese banco de oro, ese oro que tiene ahí, está sentado, pero no sabe aprovechar. Y la Victoria sucede lo mismo. Es un distrito que, a no dudarlo, mueve mucho dinero, mueve mucho dinero. Y nosotros nos preguntamos, no vivimos a la Victoria, pero nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué la Victoria no desarrolla desde hace muchos años, no de ahora, desde hace muchos años, ¿por qué no desarrolla? Hay temas sociales que son inherentes de toda la vida de la Victoria. El problema de la delincuencia, por ejemplo, el problema de la promiscuidad también, ¿no es cierto? Y hay una serie de detalles que no se han solucionado, más allá del problema infraestructural, física, que todos sabemos, en mucho tiempo se vio que la Victoria parecía a la Luna por la cantidad de huecos que eran cráteres de las pistas. Entonces, las proposiciones van y vienen. Hoy le hemos invitado a Mario César Uribe Rubio porque tiene él proposiciones, propuestas que hacerse a la gente de la Victoria. Entonces nosotros le dejamos la primer día y vamos a conversar rápidamente sobre el tema. ¿Cómo le va, mi querido Mario César Uribe Rubio? Muy bien, Raúl Maravís. Gracias por la invitación y la oportunidad que me brinda a los oyentes de Sierra Unión y especialmente a mis vecinos de la Victoria. Ahora, Mario está vinculado, es deportista. Él ha sido futbolista profesional, ha jugado por Defensor Lima, Alianza Lima, Universitario y el Club Atlético de Chalán. De tal manera que ahí hay un plus a favor de Mario César Uribe porque él tiene un sentimiento arraigado en cómo poder desarrollar el deporte. Y el deporte es un buen, yo digo, es el mejor comunicador. Es el mejor comunicador para sacar muchas veces del encasillamiento que se encuentra en nuestra niñez y juventud, que es proclive a cometer delitos cuando no tiene actividades que se le pueda ofrecer. ¿Cuál es la propuesta que tiene Mario César Uribe Rubio? Bueno, mira, una problemática, Raúl, en todo el Perú es la inseguridad. Ajá. Una manera de atacar la inseguridad para nosotros en esta propuesta es atacando las causas que la generan. Y una de las causas a las cuales manifestabas tú es de que no tenemos actividad. Y yo soy un convencido que a través del deporte nosotros vamos a solucionar el problema de la delincuencia y de la droga. Porque no tienen actividad. Por ponerte un ejemplo, antiguamente en la Liga de la Victoria se jugaban 40 equipos. Hoy por hoy solamente tenemos 7 equipos. Son 33 equipos de fútbol que no están haciendo, que no tiene hoy el distrito. Y por mencionar, acá está Marcelo Apaza, que no me dejará mentir, antiguamente en los años 80 teníamos cerca de 12 equipos en la victoria. Hubo Sotí, Lucho Lafuente, Scott, perdón, Quijait, Quijait, mi amigo, mi hermano Silberio González, Wilfredo Quevedo, que jugó conmigo en el Atlético Chalaco, por mencionar, está Castañeda, el arquero que tapó en el deporte en cristal. Y por mencionar unos cuantos, pero con decirte que teníamos cerca de 12 equipos de fútbol. Entonces, nosotros venimos a proponer deporte, full deporte en el distrito para poder darle actividad nuevamente y vida a nuestro distrito. Y darle oportunidades a los jóvenes con capacitación y poder reinceptarlos en la actividad económica. Venimos conversando con empresas privadas que están dispuestos a apoyar realmente en el proyecto. Bueno, Mario, eres administrador de empresas. Así es. ¿No es cierto? Es necesario. Tienes un rubro muy importante que vas a desarrollar en caso de llegar a la municipalidad de la victoria. ¿Es la primera vez que postulas? Es la primera vez. Como comentabas, yo creo que los electores hoy por hoy quieren rostros nuevos. Nosotros, si bien es cierto, no soy un político erudito, aunque es la materia, pero es un grupo de victorianos nacidos y crecidos que no hemos puesto de pie porque realmente nuestro distrito está viejo. Ya lo decía que parecía la luna. Puros huecos. Y por años, por años, cerca de 30 años no se ha hecho absolutamente nada. La labor de un alcalde es el desarrollo local. Y uno tiene que venir a servir, no a servirse del distrito. Así que nosotros tenemos ideas innovadoras, queremos tener un distrito moderno, realmente comprometido con el medio ambiente, y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Por ejemplo, en el tema de la delincuencia. Yo soy nacido, por si acaso, en Renovación, un barrio bastante bravo, donde he tenido de cerca poder, tal vez, haberme vuelto un delincuente, un drogadicto, pero a través del deporte. Yo soy un convencido que el deporte aleja de la droga y la delincuencia. Entonces, el delincuente normalmente actúa en la oscuridad. Y nosotros tenemos 63 parques en el distrito que están completamente oscuros. No dan ninguna actividad por la razón que tienen. Entonces, venimos hablando con las empresas privadas para que nos apoyen dentro del proyecto que tenemos para poder iluminar los parques de manera adecuada. Pero que no perjudique al ciudadano en el pago de arbitros, sino con una tecnología mucho más moderna, con postes con paneles solares. Y están dispuestos a poder apoyarnos ahí en alumbrar el tema de los parques, porque sabemos que en los parques llegan los delincuentes y los drogadictos. Esa es una manera que nosotros... Y tenemos el apoyo de la empresa privada. Eso es importantísimo. El tema que más aqueja a la población peruana es precisamente el tema del crecimiento de la delincuencia. Hemos escuchado a luego un ministro del Interior que es más enérgico, que evidentemente se busca una persona que sea enérgica, que se condene los hechos y que no permita que siga proliferando la delincuencia en nuestro país. Y creo que esa es la principal preocupación que deben tener los futuros alcaldes de las municipalidades. que ejerzan esa intención directa de buscar las estrategias necesarias para ir poco a poco arrinconando a los delincuentes. Porque están ganando mucho espacio las delincuentes. Así es. Entonces, y el deporte, como tú dices, porque claro, ¿qué es lo que provoca que un delincuente se vaya haciendo? Es la promiscuidad. Es la falta de oportunidad de joven. ¿Cierto? El joven no tiene que hacer, no se le apoya. Entonces, ¿el muchacho qué hace? Se para en las esquinas y en las esquinas cuando se reúnen los muchachos en las esquinas no es para hablar de astronomía, no es para hablar de seguro ni nada. Es para ver qué hacemos. Como se dice en buen romance, qué hacemos, estamos hueveando y qué hacemos. Obviamente que su especialidad va a estar puesto en el desarrollo físico y de esa manera se va a contribuir a que vaya mermando esta, esta, vamos a decir, este fragelo que es la delincuencia porque va a haber más oportunidades para los jóvenes. El deporte es uno de ellos, la educación. Por ejemplo, en este caso, ¿qué propone Mario César Uribe en el tema educacional, por ejemplo? El tema educacional, la municipalidad, es cómo apoyar al desarrollo de la educación en el distrito de La Victoria. Mira Raúl, el lunes pasado tuvimos una reunión con nuestro candidato a Lima, el doctor Fernán Altuve, más conocido como Huevo Duro. Entonces, fue gratificante cuando escuché manifestar a él para poder municipalizar la educación y la salud, lo cual ya hace en otras regiones, en otros departamentos se viene haciendo, pero en Lima no. Ya ha pasado por el señor Castañeda, ahora por Susana, y parece que es una papa caliente manejar esos fondos, pues le decimos a todo Lima que el doctor Fernán Altuve sí tiene los pantalones para poder llevar adelante. por lo tanto, me corresponde a mí como distrital apoyar también y municipalizar la educación, poder apoyar. Sé que es un tema del gobierno central, pero tenemos que aportar, tenemos que aportar nosotros y a través de la educación, de una buena capacitación, metodología adecuada y ayudar a los colegios para que capaciten a sus profesores, yo creo que podemos tener una gran solución. Si bien es cierto no total, pero alguien tiene que poner la primera piedra para poder empezar. Bueno, bien, bien, Mario Uribe, respecto a ese tema, creo que ese es el punto neurótico en lo que tiene que abocarse ustedes, en el caso de Mario llegar a la alcaldía y a la Victoria, trabajar intensamente en ese gobierno y por supuesto, y lo otro tiene que seguir, el dinero, tiene que seguir empleado, ¿no es cierto?, en la infraestructura de la Victoria, un distrito muy maltratado en su infraestructura vial, el desorden, el caos, el tráfico, por un lado, las pistas maltratadas, las veredas, afortunadamente, el transporte, se erradicó la parada, ¿no es cierto?, unos temas álgidos que tenía, pero hay que contribuir más de que se desarrolle la Victoria, tiene que ser un gobierno municipal, un distrito de avanzada, de vanguardia, por la antigüedad que tiene en Lima y por lo que significa económicamente, mira Gamarra, Gamarra es un esforo comercial, Gamarra, hoy por hoy, en el Perú, es el centro comercial más importante donde se mueve, ¿cuánto dinero se mueve Gamarra? Todos contribuyen, todos tributan, pregunto yo, si fuera así, creo que... El hilo sería, ¿no? Ah, lo que pasa, te comento Raúl, nosotros recolectamos 2.800 millones de soles anuales en el distrito, ¿ok? Qué bueno sería que parte de eso nos dieran a nosotros, ¿no? Pero, todo se va a las arcas fiscales del gobierno central, pero, hay argumentos y hay, y hay oportunidades que podemos trabajar con ese dinero a través de obras por impuestos, pero lamentablemente los gobernantes que han ido pasando en nuestro distrito no han venido a servir, sino a servirse, inclusive hacen convenios con empresas privadas a 30 años y donde cual, no está siendo beneficiado el distrito, solamente ellos como personas. imagínense que se hizo un convenio del Parque Indoamérica para hacer playas de estacionamiento con el actual alcalde que no sé qué es lo que quiere yéndose a Lima. No he hecho nada por nuestro distrito, yo creo que es que se bien loco para lanzarse, es como yo, no me conocen políticamente y que me lance como presidente en 2016, eso sería ilógico, ¿no? Así que, él hizo un convenio con el Parque Indoamérica obviando el visto bueno de Lima en Metropolitana y el Ministerio de Economía concesionando a una empresa privada que no quiero decir su nombre por 30 años, ¿ok? Así que a él lo llamaron al Congreso para que en fiscalización y Contraloría del Congreso para que diga por qué se había obviado esos pasos. Tan es así que había un empresario en Gamarra para construir una galería en el cual solucionaba el problema que él supuestamente teníamos de estacionamientos, que es una problemática en todo Lima para poder estacionar los autos. Él decía de que había 400 para 400 autos buscando una solución, pero el proyecto de este empresario de Gamarra en construir esta galería tenía 600 estacionamientos con lo cual se solucionaba, pero o no se le daba la licencia para que él construya. Una vez que ha sido llamado al Congreso ya le dieron el paso, creo que salió hace más o menos unos tres meses en la televisión que le habían dado el paso y cuánto había invertido en ese proyecto este señor. Así como eso tenemos el Parque Canepa que muchos saben que se concesionó también por muchos años. ¿Usted sabe cuánto reciben ahí Raúl Maraví? Solamente por la primera planta 5 mil dólares y por la segunda planta 8 mil dólares mensuales. ¿Usted cree que con eso eso paga por ejemplo una tienda si cerca de 5 mil dólares está el metro cuadrado en Gamarra? Hay baños ahora concesionados con los empresarios que apoyan en las campañas. Han concesionado allá lo dice el señor este ¿cómo se llama? De Gamarra bueno sobre la concesión de los baños de los baños públicos Diogenes Salva peleando con él con un empresario grande también hay mucho lo que pasa que nosotros venimos a proponer realmente una propuesta limpia honesta con deseos de trabajar con nuestro distrito ya le comentaba yo soy un nacido y crecí en la victoria y me da mucha pena de que mi distrito esté acabado viejo inseguro cochino basta ya de eso que bien que bien propuestas contundentes fuera lo que no sirve en la victoria y la verdad la victoria no tiene por qué estar así con todo el ingreso que puede ser bien utilizado bien utilizado los ingresos económicos obviamente que la victoria tiene que salir adelante es un distrito que todos queremos es un distrito añejo en la gran línea estamos modernizados claro es un distrito tradicional tradicional cuando uno habla de la victoria habla de la historia de Lima la victoria el RIMAC son los distintos tradicionales de los barrios altos en la gran Lima entonces nos da pena ver que esos distritos no hayan progresado así es con el tiempo no han hecho nada por solucionar los problemas así es mire Raúl disculpe quería tocar un tema tenemos un proyecto muy importante tenemos que convertirnos en un distrito turístico mire tenemos el balcón más largo de Sudamérica 1099.6 metros está Iquitos Unanue y Canta hay que revalorarlo el callejón el callejón del buque donde vive la señora Norma Martiaga que se acuerda grande jaranas en el callejón del buque para hacerlo un destino turístico tener nuevamente peñas como la Valentina la peña la Valentina ya no tenemos música y cultura en nuestro distrito convertirnos en un destino turístico hacer el barrio el barrio grone en las inmediaciones del estadio de Alianza Lima ¿por qué no? ¿por qué otros sí lo tienen y nosotros no lo tenemos? hay muchas formas de poder invertir en nuestro distrito pero de seguro que tenemos que primero convertirlo en un distrito seguro para vivir e invertir no hay otra yo considero que el progreso está primero va por el partido